Música Un gusto saludarles amigos, estamos ya en este viernes 26 de julio y hoy la iglesia recuerda santos Joaquín y Ana quienes fueron padres de María Santísima el texto de San Mateo de hoy bastante breve dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús bien, hoy repito, estamos ante esta celebración de estos personajes que si usted ve no aparece nada en el Evangelio porque definitivamente no están en los cuatro Evangelios que tenemos en la Biblia San Joaquín y Santa Ana este dato lo sacamos de otro Evangelio que no está en la Sagrada Escritura de los llamados Evangelios Apócrifos, el Evangelio de Santiago donde ahí se menciona los nombres de María, de María Santísima los nombres de los papás San Joaquín y Santa Ana hoy también por eso es dedicada a la jornada de los abuelos porque precisamente son los abuelos Jesús los que hoy recordamos y hoy también entonces se nos habla de un contexto de familia, de unidad una capacidad en el hogar de incluir a las personas de la tercera edad el Papa Francisco ha insistido que estamos en una sociedad de descarte es decir, una sociedad capitalista donde la persona vale porque produce pero las personas de la tercera edad son lamentablemente hechas a un lado y entonces hoy la Iglesia quiere precisamente todo lo contrario retomar el papel, la importancia, el valor, la sabiduría, la experiencia de las personas de la tercera edad que siempre es válido, que es parte de todo hogar que es importante en una familia y en una sociedad, en una nación valorar a estas personas hoy un abrazo a toda la gente linda que son abuelos, que nos observan para que el Señor también bendiga su labor y su papel tan importante en la familia y en la Iglesia Doméstica ahí ese hogar y esa casa donde se fundan los valores de la fe Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad